Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, pues quiero expresar mi agradecimiento al nombre del Colegio de Historia de este equipo de trabajo de investigación que está constituido por maestros del colegio de la Benoelita Universidad Autónoma de Puebla, estudiantes del mismo y también se integra un compañero de doctorado en Filosofía de las Ciencias de la UNAM. Este trabajo de investigación surgió a propuesta de un estudiante que trabajando en el archivo o investigaciones propias, pues vio entre tanta riqueza que hay en este acervo pues muchas posibilidades de desarrollar diversas investigaciones. Concretamente nos propuso trabajar en los primeros años de registro civil y particularmente el primer año de funcionamiento del registro civil. Entonces, bueno, a partir de ello iniciamos esta investigación. Entonces, nuestro agradecimiento, licenciado Antonio Blanco, por la apertura. Maestra Isabel Ajesada, historiadora, colega también muy querida por todos nosotros de años atrás. Hemos recibido un excelente apoyo de ustedes dos. Entendemos que esta disposición pues es realmente significativa, valiosa. Es un impulso para la investigación histórica. Y creo que todos los poblanos queremos conocer de la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado. Y estos esfuerzos que se conjuntan para hacer esta investigación, pues dan esa posibilidad gracias a que también hay una plena, plena apertura para que ellos se tengan. Bueno, entonces, si me permiten, voy a dar inicio al trabajo. A mí me corresponde hacer una, presentar de manera global, parte del contexto de este año de 1861. Bueno, en nuestro trabajo lo hemos titulado Enfermedades y Defunciones y Cementerios de la Ciudad de Puebla en 1861. Están los nombres de los integrantes del mismo. Ya cada uno se irá presentando. Vamos a previar en ese sentido. Cada uno de los compañeros se irá presentando. Y paso a hablar de la época de la que estamos hablando. Bueno, a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, la ciudad de Puebla conservaba mucho de los elementos, muchos de los rasgos coloniales configurados en sus espacios y en sus dinámicas urbanas. El acercamiento que ahora ofrecemos abre un camino para ir más allá de la descripción y enumeración de acontecimientos que ocurrieron en ese lapso. Pretendemos avanzar en la comprensión de elementos significativos de la vida de sus habitantes durante el periodo de análisis, particularmente a partir del fenómeno de la muerte y de la existencia de las enfermedades que la población tenía a mediados del siglo. Y de forma muy puntual, pues estudiamos el registro de defunciones del año 1861. Como toda la ciudad, Puebla era un espacio estructurado con ejes, polos y valores diversos. Todos se encontraban en continuos cambios, en constantes transformaciones. Puebla no era una ciudad estática, el siglo XIX no era algo homogéneo, es muy variante a lo largo de toda la centuja. Y en ella todas las prácticas sociales se ven reflejadas en la vida individual de los habitantes. Eso se ve en cómo se alimentaban, cómo vestían, qué enfermedades vivían y por supuesto en cómo morían, cómo era enfrentada por la familia y el contexto en esta situación. Bueno, es necesario pensar que la ciudad, la urbe, era en esta centuria, fue en esta centuria un escenario de numerosos enfrentamientos militares que impactaron a sus pobladores. Bueno, hoy por ejemplo estamos impactados por los robos y demás. Ese siglo fue un siglo de intensos, constantes conflictos militares y los pobladores padecían las consecuencias. Esto de manera directa incidió en un estancamiento demográfico. Pero, bueno, por ejemplo, a mediados de la segunda mitad del siglo hubo movimientos de mucha, de mucha envergadura, como los que ocurrieron en 1856, uno encabezado por Antonio de Arruita Maris en contra del gobierno liberal y otro por Joaquín Orihuela y Miguel Miramón. Pero esos impactos no eran, obviamente no eran conflictos personales, eran conflictos donde se enfrentaban ejércitos y donde había muertes, había heridos y más. Otro evento importantísimo de este carácter fue encabezado por el general Furey en 1863, considerado el más destructivo de la ciudad. Imagínense que el ataque inició el 24 de marzo y terminó hasta el 17 de mayo. Entonces la ciudad realmente estuvo en jaque durante todos esos meses. Y bueno, las muertes, los heridos, sin duda que crecían a cada día. Otro evento importantísimo también que debemos considerar dentro de este tipo es el ocurrido entre el mes de mayo y abril de 1867, que además marcó el triunfo de la República andando con este evento militar al mando del general Porfirio Díaz. Sin embargo, les estoy hablando de un panorama complicado y es importante considerar que no es solamente el factor bélico, el factor militar, el que va a generar esta inestabilidad de estos conflictos. Ya los investigadores, los estudiadores Carlos Contreras y Juan Carlos Rosso, nos mostraban que desde el inicio del siglo, la baja demográfica era tremenda. En 1803, la población de la ciudad sumaba la cita de 67.800 habitantes. Pero fíjense, apenas 32 años más adelante, en 1875, solo había 40.000 habitantes en la ciudad. De tal forma que esta crisis demográfica no obedece solo a los problemas políticos, militares, médicos. La baja fue de 28.000 habitantes en un periodo tan breve. Entonces, bueno, hay que buscar explicaciones que nos lleven a clarificar esta situación. Por supuesto, hay movimientos migratorios que están detectados de la ciudad hacia otras regiones. Está el movimiento migratorio fruto de las movilizaciones militares, porque la gente era enrolada en el ejército, entonces eso también generaba bajas. Pero también las recurrentes epidemias. Entre las más letales están las fiebres, así se les reconoce en los registros. No sabemos fiebres por qué, hoy sabemos que es un síntoma la fiebre, pero en los registros aparecen como causa de muerte fiebres. Y, por supuesto, el colia de modus, entre otros. En estas circunstancias, las cuestiones sanitarias cobran relevancia, porque la vida cotidiana de los habitantes transcurría en condiciones muy insalubres y se reflejaba precisamente en esos brotes epidémicos, y luego toda su transmisión y cómo podían, de colia, sarampión, colia y estagatina. Así nos los hacen ver los registros que dejan los autores de guías, relatos de viajeros, registros arroquiales y almanaques. No debo olvidarse, y eso es muy importante, siempre es importante contextualizar la historia de nuestra ciudad en una larga duración, que el paisaje cultural de la ciudad había sido alterado radicalmente desde el siglo XVI, desde que se fundó la ciudad, porque pasó de ser un valle pleno de espacios acuáticos, entre lluvias intensas, manantiales y ríos, a una planicie, a lo largo de 300 años, donde piedras e instrumentos de construcción tendieron habitantes, plazas e instalaciones productivas que alteraron los cursos naturales de agua hacia fines productivos y de vivienda, desecando la superficie al tiempo en que sus montes, bosques y canteras se fueron mirando. Por supuesto que estamos muy orgullosos de la historia de la ciudad, pero no debemos olvidar que esa historia ha sido también la de una ruptura, de un equilibrio ecológico tremendo. A pesar de esta situación que yo les estoy mostrando un poco caótica, o muy caótica, derivada del proceso modificador del paisaje, imagínense caminar en las ciudades donde constantemente se tienden puentes de madera, porque por todos lados corren arroyos, y por todos lados hay lodasales, porque el agua de los manantiales sigue rotando por mucho que se desvirtió su camino, el agua de los ríos sigue cayendo, las ruedas son intensas en Puebla, la caída de los rayos, bueno la ciudad se encomienda a San José para protegerla de esos rayos tremendos que seguimos escuchando hoy. Entonces la ciudad realmente era una situación como terreno de construcción y por supuesto la tala del territorio. Por ejemplo la tala de los bosques, el bosque por ejemplo que bajaba de los cerros de Loreto y Guadalupe, que era una mancha preciosa de árboles que llegaba a Hueshotita, de la que pues ahora no nos imaginamos mucho, ¿verdad? Pero bueno, en este contexto queremos identificar las características demográficas y enfermedades reconocidas a la muerte de niños, jóvenes, ancianos. Pero les decía que si bien es una situación caótica, debemos pensar que el siglo XIX, porque a veces se nos queda esa imagen de caos o tal, debemos pensar que el siglo XIX es un siglo de gran desarrollo económico en la ciudad. O sea, es contradictorio, sí, los procesos históricos suelen ser muy contradictorios, de gran desarrollo económico productivo en la ciudad. Les quiero poner el ejemplo de un trabajo que hizo una compañera, Gloria Martínez Bravo, sobre la historia de los misones en la ciudad de Puebla. ¿Qué va a pasar en ese crecimiento del siglo XIX? Bueno, se van a desmantelar las antiguas unidades productivas y van a surgir nuevas. Por ejemplo, los antiguos mesones eran unidades productivas, sociales, de servicios, por el principio era de servicio, pero digo, también eran productivas, eran sociales, y eran, estaban, daban una gama, tenían una gama de actividades al interior muy superior a lo que nos imaginamos. Se recibían a los viajeros, pero también se recibían a sus animales, también se les cuidaba dentro de los misones, también se vendían animales, macanado menor, sobre todo, porque las que estaban más al centro de la ciudad, se comerciaba al interior de los misones, se jugaba, hay trabajos que demuestran, bueno, en el caso del estudio de Gloria, muestra muy bien cómo al interior de los misones, pues se jugaba a las cartas, se apostaba, había prostitución, había toda clase, había comida, porque había, estaba la cocina, y daba comida a los, a los visitantes, a la gente que se recibía en los misones, pero también a la gente de la ciudad que llegaba, y ahí se, se, se colocaba para desarrollar sus actividades. Eran unidades productivas muy complejas. A lo largo del siglo XIX, ese tipo de unidades productivas se van a ir fragmentando en este proceso de especialización del trabajo y especialización de las unidades productivas. De ahí van a surgir, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, que ya van a separar las funciones que antes estaban concentradas en los misones. Entonces, es importante ver esta situación, que hay un cambio económico muy profundo, es el desarrollo de un sistema capitalista, que, bueno, es el que desde mucho atrás venía traguándose, y en este siglo XIX ocurre esta situación. Entonces, sí podemos encontrar un eje como muy claro de lo que está pasando en la ciudad, a pesar de lo, obviamente, todos los conflictos que hay. Bueno, ante esta situación, nosotros decidimos estudiar este fenómeno de las muertes y las enfermedades a partir de las fuentes que nos brinde el Archivo General del Estado, particularmente, bueno, de los documentos que se generaron como producto de la Ley Orgánica del Registro Civil, promulgada el 28 de julio de 1859. Bueno, esta ley determinó que el actio y scriptio, es decir, la acción y el registro de los matrimonios, los nacimientos y muertes, recayera en manos del Estado. Y gracias a esa situación, bueno, se tiene el conjunto documental, que es maravilloso porque a partir de él podemos hacer un acercamiento a la ciudad de otra manera. Estamos a un día de conmemorar el 5 de mayo y elegimos un año que estaba aún, en 1861 estaba un año de que ocurriera la intervención francesa para la batalla en Puebla. Entonces, bueno, en este sentido para nosotros ha sido muy interesante porque todavía no ocurre la intervención, todavía el impacto militar de la misma en la ciudad no se va a reflejar, evidentemente, en los registros. Digamos que escogimos un año normal, entre comillas, y entonces sí nos da un panorama de cómo iba la población en la primera mitad, mediados del siglo XIX. Que es importante decir que hay una polémica muy fuerte en torno a este registro, pero que muchos de los federales que favorecieron, que propusieron que el registro de estos eventos, nacimiento, muerte y matrimonio, se hiciera desde las instituciones civiles, no estaban en total desacuerdo con que la Iglesia lo hiciera. De hecho, Melchor Ocampo, y eso nos lo deja ver, un trabajo muy valioso de José Luis Vega, él justificaba el hecho de que la Iglesia hubiera manejado el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, que sabemos no lo hacía con esta lógica, sino en la idea de mantener un control, también por escrito, de los bautizos, el matrimonio y la muerte, y que bueno, son las fuentes valiosísimas que anteceden al registro civil. Cuando queremos estudiar la población en términos demográficos, en periodos anteriores, pues tenemos que ir a los archivos parroquiales. Pero los liberales decían, como Melchor Ocampo, que bueno, ellos entendían que por economía política era válido que los sacerdotes llevaran a cabo estas actividades antes de la ley de registro civil, y que incluso entendían el que se cobrara, se pagara por estos servicios, primero se le llamó Estola y luego se le llamó Arancel, porque al final de cuentas decía, los sacerdotes, los párrocos, brindan un servicio a los ciudadanos. Lo que cuestionaban, por ejemplo, en el caso de Ocampo, era que privilegiaran su interés económico al interés de servicio a los vecinos. Entonces, bueno, nosotros hemos estado estudiando hasta el momento 984 actas del año 1861, que están validadas por los jueces del Estado Civil, José Agustín Valdés y Felipe de Jesús Isunza, ellos fueron electos por el gobernador del Estado de Puebla, licenciado Miguel Casulo Alatriste, ya sabemos que abuelo de los jefes de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, eran vecinos que se reconocían moralmente solventes en condiciones prestigiadas y, por ejemplo, Felipe Isunza en 1836 fue convocado para decir los discursos en las celebraciones de las fiestas de independencia, de las fiestas papias, de los días 15, 16 y 27 de septiembre porque eran las fechas cuando se celebraba la independencia de México en ese momento. La ley, por supuesto, no fue suficiente la de emitir en principio y después del 28 de enero mediante un decreto se publicó la jurisdicción que le correspondía a cada una de las oficinas del registro civil. Cada cabecera del distrito y parroquia debía contar con un juez del Estado Civil. Para Puebla serían en ese periodo 116 jueces. Según este trabajo del historiador José Luis Vega, a Jesús Isunza le correspondieron los cuarteles primero y segundo y a José Valdés se le encargarían los cuarteles tercero y cuarto. Pero este último renunció muy pronto y entonces se fusionaron oficina y archivo aunque los libros se conservaron por separado. Él enseñó que se fusionaron pero nosotros hemos visto que no, que se mantuvo una independencia entre ellos. Bueno, regresando al tema hay también mil veintidós actas que están en un segundo libro que ahora lo hemos trabajado y que básicamente contienen la información de todos los difuntos que de alguna manera fueron trasladados o remitida de información de su defunción al hospital de San Pedro el hospital general. Entonces lo que ahora nosotros les presentamos es la información de un libro que nos habla de los difuntos de los distintos cementerios de la ciudad excepto aquellos que pasaron por el hospital de San Pedro. Estamos sacando la información del segundo libro para completar este panorama que nosotros les queríamos hacer. Yo me extendí demasiado y le doy la palabra pero sí lo importante como darles el contexto estos son las sueltes que hemos estado empleando y estos son los cementerios que hemos reconocido como activos en este año de 1861 aquí está la lista no me detengo a leerla porque ya los compañeros van a hablarles en particular de ellos y al final tenemos un trabajo muy bonito porque un compañero se dedicó a ver qué difuntos habían muerto en alguna de las unidades productivas de la ciudad o provenían de alguna de las unidades productivas de la ciudad como haciendas ranchos y molinos entonces bueno este es una creo que emplea a Bea en su libro para mostrar los cuarteles y estas son las cifras globales que hemos registrado de difuntos por el cementerio ya en detalle vamos a los compañeros cada uno va a hablar de su casa entonces la palabra a Ángel ¿verdad? sí aplausos 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 Buenas tardes mi nombre es Adán Villegas soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura de historia y pertenezco a este equipo de investigación y a mí me tocaron los cementerios de San Pablito San Pablo de los Raíndes y San Miguelito primero para poder rescatar información en torno a estas tres parroquias pues consulté el libro de las series de Puebla donde da un panorama general bastante estallado en torno a desde cuándo se construyen las propiedades para empezar aquí podemos ver una fotografía de San Pablo de los Raíndes que se ubica en lo que actualmente es la 18 poniente entre la 9 y 11 norte oficialmente se empieza a construir en 1530 a favor de que sea un hospital para los indios esto lo gestionan los domínicos y queda de manera excelente debido a que sobre la 11 estaban ubicados diferentes molinos que abastecían a la propia orden con respecto a San Miguelito en el libro de las calles de Puebla de Hugo Ley no hay información en torno a esa parroquia por lo tanto tuve que consultar otro texto que se llama los efectos sociales del ferrocarril interoceánico Puebla en el porfiliato de la doctora Gloria Tirado Villegas ella menciona que en 1864 Puebla sufre un terremoto de gran magnitud lo que deja destruido totalmente a ese barrio y la parroquia por lo tanto la construcción es nueva después ella añade que posteriormente con la construcción entre 1890 al 97 del ferrocarril interoceánico que es lo que actualmente es el mercado de sabores y el enciano Carranza todo ese territorio San Miguelito se vuelve un barrio totalmente ferrocarrilero y bueno la iglesia de San Pablo de los naturales que se ubica sobre la 11 norte entre la 12 y la 10 poniente como tal aquí se empiezan a llegan los indígenas del barrio de Tlatelolco como tal este es un barrio que se comienza a fundar por este tipo de familias y hay diferentes datos que nos da UOLEG en 1780 él puntualiza que a pesar de que era un barrio bastante extenso las condiciones físicas de la construcción están en pésimas condiciones debido a que hay desrotos no hay buena pintura e incluso se han robado ciertos artículos adentro de los propios del propio recinto además de que también hay una tradición con respecto a el patrono del señor de los naturales que es que los nativos llevaban partes de su cuerpo para en la fiesta del patrón de la parroquia para que así no tuvieran enfermedades ¿no? Sí, por favor y bueno más que nada mi trabajo lo que les voy a presentar son gráficas de todos los 107 casos que se desarrollan en estos tres parroquias debido a que nada más tenemos un caso en San Pablo de los Raíles que es un presbítero y que hay en San Miguelito solamente son 5 y en San Pablito se concentran todos los demás concretando 102 casos las gráficas que a continuación se irán presentando no se paran se están todos juntos nada más es uno y 5 personas más pero aún así es importante detallarlo por iglesia siguiente por favor y aquí podemos ver cuál era el índice de muertes a través de los meses podemos apreciar que noviembre octubre bueno enero y febrero no hay ningún muerto y los meses que tienen más muertos es junio y octubre son los que representan más muertos y demás siguiente por favor luego viene de información sobre los difuntos y aquí hay una pequeña litografía de cómo era la atención médica en aquellos tiempos siguiente por favor luego hay que concretar el tipo de escultura en el cual se enterraban a los difuntos para empezar tenemos que un 68% no hay dato sin embargo tenemos que el 7% de fosa común y 25% es en la primera iglesia luego ¿cuánto pagaban estos difuntos por enterrarse? tenemos que el pago de derechos del 11% es gratis hay uno un solo caso que por orden del gobernador ya no se paga el pago de derechos tenemos que el 12% es de 50 centavos a un peso el 20% es de 2 pesos el 2% de 4 reales a 6 reales y de 12 reales a 20 reales el 54% luego las edades tenemos que aquí el 17% son los fallecidos de un mes a menos de un año y luego de un año a menos de dos años que sería el 9% y a partir de ahí viene de dos años a 10 de 11 a 20 21 a 30 son los diferentes porcentajes obviamente el mayor son los recién nacidos luego las enfermedades como bien puntualizó la profesora la que es la mayor y la más frecuente el síntoma es la fiebre después tenemos empacho y alferesía que son las más importantes luego ¿cuántos damas y caballeros fallecían en este periodo? el 36% eran caballeros y 64 damas luego ¿cuál era el estado? ¿bueno? no, no ¿sí están? ah, bueno luego está el de los difuntos del estado civil ¿no? el 80% no tiene dato y el 5% son casados 6% solteros 5 doncellas y solamente el 4% son viudos luego las profesiones las profesiones son que tenemos a un subteniente del segundo batallón un comerciante un carretero el 63% son damas de casa doncellas e infantes tenemos a un presbítero un estudiante y 32% sin datos luego ¿cuál era el lugar de origen de todos estos difuntos? obviamente la gran mayoría de ellos son de Puebla sin embargo tenemos de Guadalcingo Amozor Santana Chautempan Tulancingo Villas de San Juan Querétaro Cholula Acajete y Acojuca luego las calles tenemos que la gran mayoría de estos difuntos se ubicaban en la antigua calle de San Agustín luego aquí están representadas en un plano de 1865 cada una de las calles que anteriormente estaban en la tabla no se aprecia están muy chiquitos los números sin embargo uno por uno fui poniendo los numeritos y el cuadrado como pueden apreciar el cuadrado es lo que es San Miguel ahí se ubica San Miguel la estrellita es San Pablo de los Naturales y el triángulo es San Pablo de los Frailes como podemos apreciar estas parroquias se encuentran en la periferia de la ciudad y los límites San Miguel obviamente ya no tiene casas y el caso más alejado de lo que es San Agustín que es donde se encuentran la gran mayoría de estos difuntos es un caso que está me voy a acercar está aquí que es San Antonio está bastante alejado y está bastante cerca de San Pablo de los Frailes ahora los declarantes bueno para empezar pues el estado civil de esos declarantes tenemos que el 20% es indato 16% son viudos hay una doncella 7% son solteros y tenemos que el 56% son casados siguiente por favor luego las profesiones pues hay diferentes tipos de profesiones está más diversificada la información porque si se toma en cuenta y se anota en el acta tenemos a los un tintero un abogado un sastre un campechero un carbonero carpintero campista mercero velero bueno todos los que pueden ver en esta pequeña gráfica siguiente por favor luego si firmaron o no firmaron esto es bastante importante porque representa si el porcentaje de la población sabía escribir y leer en ese momento obviamente el 66% no firma contra un 34% que sí firma de igual manera el lugar de origen la gran mayoría son de Puebla y tenemos que el otro porcento más alto son los sindatos luego los testigos los testigos aquí se dividió debido a que se pudo ver que ya había como tal un puesto en el registro civil y que era ocupado por personajes que se repetían continuamente en las actas por eso ahí aparece el nombre de Carlos Mesa Juan Castro y Miguel Marín como en la parte del testigo 1 con respecto al testigo 2 de igual forma está Miguel Marín Carlos Mesa se anexa a los que no tienen dato y los particulares y también tenemos Antonio Saúl que aparece en pocos casos pero también es importante y el 20% son particulares obviamente aquí se aprecia que son ellos los que firman e incluso algunos de estos firman por los propios declarantes se anexan y se especifican en la acta luego aquí tenemos la gráfica de su estado civil obviamente como se van repitiendo los personajes estos personajes son solteros en su mayoría es por eso que las gráficas tanto del testigo 1 como el testigo 2 está en mayor porcentaje luego pues las profesiones de igual manera se agruparon a todos estos personajes en una sola columna que obviamente representan más allá del 80% y los demás tenemos que en sus profesiones hay un panadero un comerciante un empleado de gobernador un ojalatero un botonero hay un estudiante un escribiente un labrador tejedor carpintero herrero y practicante de abogado empleado y cargador de igual forma los testigos dos sucede lo mismo y ahí están aquí vemos que hay más indato que de los demás personajes siguiente por favor y el juez es importante ver cuántas actas firma en este aspecto cada uno de estos jueces José Agustín Valdés firma el 6% de las actas y claro don Felipe de Jesús y Zunza firma el 94% y bueno este fue el pequeño acercamiento que puedo darles sobre las parroquias de San Pablo de los Frailes San Pablito de los Naturales y San Miguelito muchas gracias buenas tardes a todos los cementerios de los cuales yo les voy a hablar corresponden a lo que en el periodo colonial fue conocido como el Tlaxcaltecapa como todos recordarán con la fundación del Puebla se conformaron distintos barrios indígenas alrededor de la ciudad respetando siempre el origen la filiación que tenían por eso estaba la zona de los Tlaxcaltecas el Tlaxcaltecapa los Chorlutecas los Huejotzincas los Texcocanos los Mixtecos al respecto se han hecho muchos estudios como los de la doctora Lidia aquí de la maestra Pili que ha trabajado sobre cuál era el impacto de esta población en estos barrios la siguiente y bueno quisiera empezar con un pequeño un pequeño pensamiento de alguien que ha trabajado la muerte que es Susan Sonta y que señala que la enfermedad es el lado nocturno de la vida una ciudadanía más cara a todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos y que aunque preferimos usar el pasaporte bueno tarde o temprano cada uno de los otros se ve obligado a identificarse al menos por un tiempo como ciudadano de aquel otro lugar esto un poquito para atraer al presente que no son solo datos fueron personas que convivieron que se relacionaron y que bueno dadas las condiciones la mayoría murió por alguna enfermedad bueno este es el tamaño de la ciudad es un mapa de 1863 siguiente y este cuáles eran las parroquias con sus distintas doctrinas y los distintos cementerios del primer cementerio que les voy a comentar es el de San Francisco que se ubicaba en la parte anterior a este a la actual iglesia de San Francisco Boulevard 5 de Mayo y 14 Oriente hasta todavía bueno hoy en día si camina uno sobre la 14 hay una barda que son los restos de la barda que pertenecía a ese antiguo panteón y ahora hay un jardín un parque que bueno ese parque está sobre el antiguo panteón la siguiente por favor bueno los antecedentes son muy lejanos se van hasta el año de 1535 era un centro muy importante para la formación de franciscanos Hugo Leite señala que para el año de 1649 existían vivían allí 130 religiosos y tenían una actividad muy importante con las celebraciones religiosas cada vez que había alguna celebración en la catedral los franciscanos asistían como todas las otras órdenes pero estos llevaban sus contingentes de indios las cantecas haciendo sus bailes sus danzas a su usanza siguiente y bueno en 1848 se instala ya el panteón se encontraba justo atrás de lo que se conoce como la puerta falsa que es la entrada a todos los conventos y que bueno va perdiendo cada vez menos se entierran a menos difuntos pero aún así va a ser de los panteones que concentran todavía a mediados del siglo XIX a muchos entierros la siguiente el barrio de Chalenetla otro barrio con una traza irregular cuya patrona es Santa Inés y que se encuentra cruzando el bulevar 5 de mayo ahí bueno esas personas se establecieron por su trabajo relacionado con las canteras desde el siglo XVI ya hay informes de que personas que pertenecen a son oriundas de Texcoco se establecieron en ese lugar y bueno van a recibir distintas concesiones por este trabajo que van a hacer en las canteras y este allí es muy importante la presencia de ese panteón porque a partir de ese panteón pues se va a crear el panteón francés que va a albergar a todos los fallecidos sobre todo los franceses de la batalla del 5 de mayo del 62 y la siguiente por favor bueno si la que sigue y bueno actualmente pues es más o menos la zona poniente donde está ahora el City Club queda una cartapillita es una pena que este pues se haya perdido todo eso pero este fue pues una gran una parte importante de la historia de Puebla la siguiente por favor y el otro es San Juan del Río un barrio que se caracterizó por entrar en conflicto con otros barrios de su misma afiliación tanto en la colonia como incluso en el siglo XIX San Juan del Río se va a estar este va a entrar en conflicto con Santarita Tlaxcaltecapa con San Francisco con el Alto con este Analco porque pues aunque eran tlaxcaltecas no todos tenían el mismo estatus y parece ser que los que vivían en San Juan del Río pues eran este en su mayor parte nobles y no van a permitir que otros ocupen cargos públicos porque ellos todavía consideran que deben de ser los pertenecientes añejos linajes quienes deben de participar en los cargos públicos y no aquellos otros que se encuentran en otros tlaxcalis que después se les llamó barrios actualmente esa es la la barra que delimita la es el atrio de San Juan del Río que se encuentra a una calle de la Cruz Roja o atrás de la iglesia de la Santa Cruz ahí tengo solo un registro y el otro bueno también padre de la Caldecapa el Santo Ángel Custodio la siguiente por favor y bueno datos sobre los entierros los precios sobre los entierros que se hacían en estos cementerios son muy diversos como lo mencionaba el compañero hay gratis por pobreza otros que son gratis por alguna gratificación especial que les hace el gobernador por un tipo de servicio sobre todo militar y después van en aumento desde dos reales entre dos y cuatro reales es el grueso del pago que se hace y los menos son un peso doce reales pero hay algunos que se dan el lujo de pagar cinco pesos es decir cinco por ocho cuarenta reales el equivalente a un real son ocho reales son igual sobre los registros que de estos cementerios en ese año de 1861 el total son 191 de ellos 136 bueno salvo los datos que nos faltan del hospital de San Pedro 136 correspondían a San Francisco 52 enterrados en el barrio de Xanenetla bueno en el cementerio del barrio de Xanenetla dos en Anarco y uno en San Juan del Río siguiente por favor y bueno en términos generales uniendo toda la información encontramos una correlación en las estaciones del año y las incidencias de muerte los picos más altos están entre mayo junio y julio disminuye y después en octubre noviembre disminuye un poco en noviembre y aumenta en diciembre una de las hipótesis es que además de las circunstancias de insalubridad también estaba el clima y que el primer pico correspondería a lo que conocemos como la canícula y el otro bueno a los periodos fríos y si se guarda encontramos la correlación con el tipo de muertes que muchos morían por gripe y que además estas muertes en su mayoría son niños o personas ya ancianas el siguiente y bueno es muy diverso el universo que tenemos de muertes muchas de estas son causas de otra enfermedad y que difícilmente tendríamos que hacer un estudio más sesudo para saber exactamente a qué enfermedad correspondía por ejemplo la fiebre pero la sintomatología que incluye a la fiebre es muy diversa y entonces muchas enfermedades tienen como parte de su sintomatología a la fiebre pero si las más comunes son viruela tipoidea deposiciones por pulmonía por sarampión inflamación es decir tenemos a las contagiosas y aquellas que tienen que ver con lo gastrointestinal la siguiente los oficios lo mismo muy diversos hay empleados tejedores astres comerciantes coheteros carpinteros labradores escultores pintores hondereros agentes de negocios militares y hasta un sacristaje ¿por qué es importante que registráramos los oficios de los fallecidos? pues porque porque a partir de ellos podemos construir los vínculos gremiales identificamos que incluso por calles hay una especialización de los trabajos valorar la diversidad la diversificación de ocupaciones y la correlación que había entre la actividad económica y las enfermedades que muy probablemente esas muertes se debían a enfermedades que adquirieron por el trabajo que desempeñaban siguiente por favor ¿de dónde eran oriundos y cuál era el nivel de alfabetismo como era de esperarse la gran mayoría eran analfabetas de los registrados 47 sabían leer y escribir de los que registraron a los de San Francisco y sólo 11 sabían leer y escribir para Shannenetla y el resto pidió al juez que él firmara a nombre del informante al igual que la información del compañero la gran mayoría son de la ciudad de Puebla pero también encontramos que muchos tienen de Huamantla Tlaxcala Ixtacuizla Tecamachalco Tepeaca Oaxaca 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 El grueso Huamantla Tlaxcala Ixtacuizla llama la atención que a pesar de que estamos ya muy avanzados a mediados del siglo XIX hay todavía esta identificación del lugar de origen que se establece en una zona de Tlaxcatecas y eso quiere decir que la migración continuó y estas relaciones continuaron incluso en el siglo XIX que vienen todavía de donde eran originarios sus abuelos o sus tatarabuelos la siguiente por favor y bueno algunas pequeñas conclusiones es que la relación que había de trabajo con la muerte que los niveles de mortandad eran más incidentes en infantes y en ancianos que se mantuvieron lazos de solidaridad y paisanaje sucedía que iban a reportar la muerte de un vecino pero cuando informan detallan que ese vecino también era oriundo de algún pueblo de Tlaxcala bueno también hay de Tepeaca pero son los menos la mayor parte si vienen de pueblos de Tlaxcala y bueno por lo mismo pues hay una preferencia histórica por habitar la tierra de sus ancestros siguiente por favor y bueno muchas gracias 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 Gracias. Por favor, ¿dónde estaba? Es que la calienta. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó, nos dirigimos el trabajo en cementerios para hacer un poco más fácil nuestra labor. A mí me tocó, o yo escogí, por también una preferencia a todos los trabajos que estoy haciendo, el cementerio de San Antonio, el cementerio del refugio y el cementerio de Santa Anita. Bueno, ya mis compañeros hablan mucho sobre enfermedades. La mayoría tenemos el mismo tipo de enfermedades, aunque yo tengo una mayor diversidad porque mi cementerio es de los más grandes o donde encuentro un mayor número de sepulturas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una pequeña cita también de un autor, un historiador muy importante para mí, Alan Corban, en donde yo encuentro que muchas enfermedades están relacionadas precisamente con lo que la gente respira. Por lo regular, en la ciudad, como ya he mencionado también, había unas condiciones específicas de insalubridad, entonces pensamos que es parte importante de esas causas de muerte. ¿La que sigue, por favor? ¿Otra? Sí. No, no cambió. No cambió. No, no, si está. Es que no cambió. Bueno, ahorita que se restablezca la imagen, yo voy a hablar específicamente con un cementerio más grande, el cementerio de San Antonio. Ahorita, a ver si aparece la imagen. Bueno, al igual que los cementerios de mi compañero y maestro, el Manuel, los niños también se encuentran ubicados a la villa del río de San Francisco, pertenecen a las casas del Capán, y esos son el cementerio de San Antonio, el cementerio del refugio, y el ya poco usado cementerio de Santa Anita. Para esos momentos, Santa Anita está dejando de estar en uso. Bueno, como lo mencionó, Boley, el cementerio de San Antonio fue fundado junto con los del Carmen y San Francisco, y fueron de los algunos cementerios nuevos de 1844. No era tan antiguo, y lo único que nos queda de San Antonio, o quedaba en algún momento, pues era la portada. Ahora me parece que ya no existe tampoco. Y bueno, regresamos de otra vez aquí, por favor. Aquí es donde se ubica el cementerio de San Antonio, y esta parte se murió. Algunas veces podemos pasar sobre la calle, y todavía podemos ver la barba del antiguo cementerio. ¿Pero que sigue, por favor? Esa es la portada, como les mencionaba. El cementerio se termina de construir en 1849, y bueno, se seguía usando por la gran cantidad de muertes que se presentaban en la ciudad. ¿Verdad que sigue? Ya también mis compañeros hablaron de las gavetas. Esta es una imagen de las gavetas. El trabajo es que he hecho, para ese momento las gavetas es como un lujo. Sepultarse en una gaveta es lo más nice, o fría. Pero resulta que son muy insalubres. ¿Por qué? Porque todos los desechos que desprende el cuerpo no se van al piso, se están en la atmósfera, entonces se empiezan a entrar en desuso. Esta imagen es de 1910, aproximadamente desde la Revolución, y si nos damos cuenta, ya muchas gavetas se ven muy antiguas, es más, no se están utilizando, los niños las limpian, pero es porque el mismo sistema sanitario ya prohíbe que se sepulte la gente en gavetas. Bueno, para nuestro orden de registro, yo tomé estos datos porque he trabajado también archivos parroquiales y quería ver cuál era la diferencia entre un archivo parroquial y muchos de esos datos los retomaron, los nuevos registros retomaron el dato parroquial, sin embargo aumentaron otros, como por ejemplo la fecha de fallecimiento, las causas del fallecimiento, el domicilio, quién declara el parentesco, si firma o no firma, es más allá de los testigos. En datos parroquiales, por lo regular, solo encontramos causa de muerte, quién declara, si se dieron la transmisión o no y la firma del parroco, es lo más que encontramos. Entonces aquí ya tenemos un mayor aspecto y aspectos que investigan. Estas son igual, un área de enfermedades, como mi cementerio es el que tiene más muertes, pues igual tengo mucho mayor número de estas. Incluso hay, a mí me brincaba algo, yo no encontraba datos de, yo le comentaba a mi maestra, maestra yo le encuentro muertes violentas, ¿qué sucede? Hay otro libro, preguntamos con ustedes, amablemente a los ciudadanos que dicen, no, pues no, son todos los libros que tenemos de registro, de registro de defunciones, y dicen, bueno, ¿dónde están esas muertes violentas? Pues la ciudad estaba en un caos y dices, ¿cómo es posible que yo le encuentre yo un asalto, o un apuñalado, o un atropellado? Pues ya, resulta que nos vamos a la ley y precisamente en las leyes de reforma se especifica que en caso de muerte violenta no se debe registrar la causa de muerte, sino simplemente porque murió la persona sin mayor adivinación. Entonces, ya cuando encontramos eso, dije, vaya, ahora entiendo, igual muchos de los registros que presentan mis compañeros que dicen sin causa aparente de muerte, puede que sean derivados de esas muertes que no se van a especificar, y que tendríamos que hacer una investigación posterior para ver si en los archivos judiciales encontramos esa correlación entre estas muertes y las muertes denunciadas en ese tipo de archivos. Bueno, igual, yo tengo también una mayor incidencia en pulmónias, en enfermedades respiratorias, encontramos esa correlación con el clima, después siguen las que son de fiebres, que igual sería un síntoma de enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Sin datos de muerte, que es lo que me llamaba mucho la atención, tenemos bastante, bastantes datos, sobre todo, en edad de 11 a 20 años y 21 a 30 años, aunque también sigue siendo un número mayor de muertes, las muertes en niños. Gracias. Datos importantes, por ejemplo, sobre la vihuela. Ya hay una baja de vihuela, porque también debemos recordar que Puebla fue una de las ciudades de las que se implementa la vacunación que traía el médico Balmis desde España. Entonces, nos damos cuenta que sí hay muertes de vihuela, pero ya son las menos. Por lo regular son niños pequeños que no han sido vacunados o que no han adquirido la inmunidad. La diarrea también es una causa muy frecuente de enfermedades, ya diarrea o de posiciones, como las mencionan. Entonces, también nos indica que son enfermedades infecciosas. Ya las menos son inflamación, difoidea, hidropecía. Y las que siguen, Mestra Fiji, por favor. Estas son las cantidades de muertes con respecto al cementerio de San Antonio. En el mundo de altos que tenemos, de los 184, 330 pertenecen a este cementerio nada más. Bueno, ahora, el cementerio de Santa Anita, este es un caso especial. Yo le tengo una presión especial, porque estoy haciendo mi trabajo de tesis sobre ese barrio. Y para este año, ya solo encuentro siete personas muertas. Lo curioso es que viene solo una persona a declarar la muerte, que es Antonio Casco, que estamos haciendo investigaciones, porque al parecer es el mayordomo de la iglesia. Entonces, por ese rango que tiene, le permiten sepultar a sus familiares dentro del atrio, cuando ya la iglesia no está en funciones, ya como cementerio. Parece año 1861, ya no se sepultaba gente ahí. Eso es ahora el nuevo atrio de Santa Anita. Todo eso que se ve en verde, pues era el cementerio. Antes ya está muy bonito, es más, dan ganas de estar ahí un rato. Estas son mis muertes en Santa Anita, son realmente poquitas. Este fue de atabandillo, sin dato, por medio de bronquitis, por medio de muertes infecciosas. Y por último, la pequeña parroquia de el refugio, en esta solo encuentro un dato, que es el presbítero, y bueno, se hacen las gestiones para que el presbítero quede enterrado en su parroquia, porque murió de insulto nervioso, cayó y se golpeó. Entonces, la gente hizo los trámites, y es el único registro que voy a encontrar sobre muertos en ese sitio. También dejó de estar en desuso como cementerio muy pronto. Y bueno, eso sí. Sí, pero el precio de su cultura. Ah, ¿y tiene el precio de su cultura? Ah, porque fue un precio especial, ese es de los más caros que encontramos. Al ser un permiso especial para dejarlo dentro de su parroquia, el registro civil les cobra 25 pesos. Es bastante caro. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Luis Luis Merino, y continuando con este ciclo de conferencias sobre las funciones de 1861, voy a hablar sobre las funciones del cementerio de la Merced. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un mapa general en donde se pueden ver todos los cementerios de los cuales estamos hablando. En el caso de la costa de 1908, está aquí. Siguiente, por favor. Y bueno, este es la fachada actual del cementerio, el cual se localiza entre la 10 Poniente y la 5 Sur, en la esquina. Hablando un poco del contexto histórico de este sitio, Hugo Leich dice que cuando llega Hernán Cortés, uno de los religiosos, el único religioso que lo acompañaba durante ese viaje, era un monje mercedario. Sin embargo, a pesar de la antigüedad de esta orden religiosa, puesto que este año cumple 800 años de su fundación, no se establece en la Nueva España hasta finales del siglo XVI. Se establecieron en Guatemala y en otros sitios de Centroamérica, pero hasta en el actual territorio mexicano, se establecieron hasta 1590. Y precisamente aquí en Puebla se establecieron en 1598, en donde el obispo de ese tiempo, Diego Romano, da dos solares para la construcción de este recinto. Sin embargo, el recinto no ha estado... Su construcción ha variado a lo largo del tiempo. A lo largo del siglo XVI y XVII, a lo largo del siglo XVII fue un patio muy importante, puesto que había una cercanía muy grande con el Zócalo y esos edificios centrales de la ciudad. Y era un punto importante. Y además del territorio que se ocupó para su construcción, había un gran atrio, lo cual le permitió hacer un cementerio, muy utilizado por los españoles de la época. Y se siguió utilizando hasta 1861, se tiene visto que hasta 1880, que es cuando se establece el Panteón Municipal. Y es ahí cuando todos los cementerios esclesiásticos tienen que cerrar por disposiciones de ley. Entre otras cuestiones, en el convento de la Merced, tuvo varios usos, no solamente fue convento, también fue cuartel militar. Y más o menos la estructura, tal y como la conocemos, data desde 1816. Y en 1837 fue utilizada como cuartel. Puesto que durante el siglo XVIII, XIX, el Puebla fue un sitio muy importante y fue muy caótico. Muchos sitios militares fueron importantes en el contexto de la ciudad en esos tiempos. Y bueno, hablando de los datos duros, de las 984 actas que nosotros estuvimos checando, 44 pertenecen a la Merced, lo cual es el 4.47% del general. Y bueno, la mayoría de las muertes corresponden a hombres, son pocas mujeres las que se llegaron a enterrar a este cementerio, que ya iba en desuso, puesto que ya el espacio ya no daba para mucho, las medidas de salubridad cambiaban y al estar en una parte central de la ciudad, al pasar el tiempo fue creciendo y pues era ya muy difícil su uso. Sin embargo, porque todavía se siguen enterrando a algunas personas, pues porque no había espacios para esto. Siguiente, por favor. Y bueno, la edad de los difuntos corresponde la mayoría a infantes, menores de 0 a 9 años y posteriormente grupos donde hay más muertes son entre 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años. La mayoría de esas muertes fueron mujeres. Siguiente. Y aquí las enfermedades más comunes eran la agresía, la fiebre, la pulmonía, las anginas, la disentería, la opecia y la viruela. Siguiente, por favor. Y bueno, las muertes por mes. Si vemos que las estaciones tienen mucho que ver, en el caso de la Merced, solo se llegan a registrar durante este año hasta el mes de octubre, pero hay un salto. De marzo a abril y mayo se registran la mayoría de las muertes y después da un salto y se registra una muerte hasta octubre, la cual fue de una mujer que fue enterrada en uno de los corredores de las capillas de la iglesia y me parece que es el entierro más caro que encontré de estos 44 porque pagó 20 pesos. De por sí, la orden mercedaria siempre ha sido muy buena manejando dinero y pues cobraban un buen impuesto para dejarse enterrar en el ato. Siguiente. Y bueno, los hijos de esa cultura específicamente muchos se enterraban en fosas comunes, la gran mayoría, otros no había datos, otros eran en las bóvedas. Esta mujer que les comento que pagó 20 pesos está en la capilla. También hubo gente que pagó un buen dinero para enterrarse en la bóveda bajo el corredor y en el pavimento del corredor. Y siguiente, Y bueno, entre otros datos que encontré en esas actas, fue muy interesante saber de todos estos oficios de las personas que se murieron, además de los festivos y de todos estos el gente que iba a declarar. Entre una de esas, recuerdo que un niño de 10 años tuvo que dar parte de las autoridades para aceptar una de las muertes y bueno, este, registro general, la que tuvo mayor edad fue una mujer de unos 95 que igualmente fue a dar parte a las autoridades sobre un difunto. Entre los lugares más comunes que se encontraban eran en Puebla, sin embargo, en la merced se encontraron registrados gente que venía de Tamaulipas, que fue de los más lejos, también en municipios cercanos como el Chalula o el Porzingo y pues esos serían los datos duros de mi presentación. Muchas gracias gracias. 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 Voy a tratar de ser un poco más breve. Ya esta es la última parte de la exposición. Bien, vamos a tocar el punto de las defunciones en las unidades productivas de la ciudad de Puebla. Pues, ¿qué tenemos por las unidades productivas? Pues, todos lo correspondiente a fábricas, molinos, haciendas, ranchos. Y principalmente estas unidades, sabemos que hay más, ¿no? Inclusive porque vamos a tocar oficios y trabajos que se desarrollaron en estas unidades. Y la gente que trabajaba en ellas. Pero, ¿por qué nos enfocamos en estas unidades productivas? Porque son las que encontramos en las 42 actas que me correspondieron a esta investigación. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un mapa del año de 1862 de la ciudad de Puebla. Donde podemos observar varias de estas unidades productivas. Por ejemplo, aquí encontramos la hacienda de la Noria. Encontramos por aquí la garita de Amatlán, donde también había uno de los molinos. El rancho de Toledo, Cuechotitla. Aquí está el pueblo de San Baltasar, Campeche. Molino de Guadalupe. Y por aquí también está el molino de San Francisco. Entonces, para que tengamos más o menos una panorámica de dónde estaban ubicadas estas unidades productivas. La ciudad de Puebla era una importante productora agrícola y textil. Sus mercaderías se suministraban y comerciaban por todo el territorio poblano y una amplia geografía del país. Los espacios referidos en los registros que estamos estudiando, precisamente son las haciendas, ranchos y molinos. En un menor número, las fábricas, las cuales son Hacienda del Mayorazgo. Bueno, el nombre de estas unidades productivas son las que encontramos en las 42 actas. Es la Hacienda del Mayorazgo, Chapulco, La Noria, Rancho del Póculo, La Mota, Zapata, San Diego, Castillotla, Rancho de Toledo, Rancho de San José Buenavista, Rancho de San Sebastián, de San Miguel, de San Juan, Riva de Neira. Y en los molinos está Santa Bárbara, Molino de Mayorazgo, Santo Domingo, Molino de Vallarino, de Amatlán, y de las fábricas está la fábrica del patriotismo. La siguiente, por favor. Otro factor que podemos observar es que para el buen funcionamiento de los molinos, la principal fuerza motora era la hidráulica. Para ello se tenían que construir los molinos cerca de los principales ríos de la ciudad. Aquí los estamos mencionando, que fueron principalmente San Francisco, Alceseca, el Atoyac y el Xonaca. Por esta misma razón, los ranchos, haciendas y algunas fábricas también se establecieron cerca de los ríos para poner en movimiento las noias y las máquinas que usaban. La principal producción de las haciendas eran productos agrícolas, aunque siempre padecieron las altas y bajas de los precios de los cultivos, falta de mano de obra y de liquidez. Por lo regular, las haciendas se encargaban de producir solo tres diferentes productos, que eran maíz, frijol y chile, lo que obligó también a comerciar con otros productos que sembraban en otras regiones. Los ranchos y haciendas constantemente cambiaban de dueño. En el caso de las haciendas, al mismo tiempo se componían de fincas que se encargaban de producir diferentes productos para la hacienda. Aquí tenemos las extensiones de las unidades productivas que estamos estudiando. Para las haciendas les correspondían terrenos de 320 hectáreas, para los molinos 130 hectáreas, para las fábricas 123 hectáreas, para los ranchos 110 hectáreas y pues ahí está el equivalente a una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Siguiente, por favor. El sostenimiento económico de una ciudad tiene su base en la comercialización de lo que se produce, de sus recursos naturales y de los diferentes trabajos que desempeñan sus habitantes, principalmente para satisfacer las necesidades diarias de alimentación, vestido y diversión de la población de la ciudad. Dentro y fuera de las haciendas, ranchos, molinos y fábricas, entre otras unidades productivas, se desarrollaron oficios y trabajos. Algunos de los oficios y trabajos que se desarrollaron fueron labrador, campista, peón, jornalero, tejedor, fabricante, molinero y celador. Además de molinos y fábricas que se establecieron en el río San Francisco, también se establecieron las culturías. Los hombres que trabajaban en ellas cultivaban y secaban los huevos de los animales. Estos mismos negocios llegaban a fabricar zapatos. Otro negocio relacionado con las culturías eran las talabarterías, ya que necesitaban los huevos para elaborar cinchos, riendas, fuentes, correas, baúlres, entre otros. Del otro lado del río también se podían observar tejedores de fibras duras. Con ellas fabricaban escobas, morrales, cestos, petantes, etc. Y ahorita les voy a mencionar esa frase que puse porque una de las autoras que tengo aquí en mi investigación menciona este dicho porque dice En las unidades productivas en estudio también se criaban cierto tipo de ganado, el vacuno, el porcino, el caprino, ovino, caballar y avícola. De la crianza de todos estos animales sobresalía la crianza del ganado porcino. De ahí que nacía el dicho popular que versaba cuatro cosas como el poblano, cerdo, cochino, hueco y marrano. Y hoy lo seguimos haciendo, ¿no? En las semitas, en las chalupas, en el tacuarde y en el reposorio, ¿no? Nos encanta, o sea, ya es tradición. Los trabajadores, labradores, peones y jornaleros encargaban de la cría de estos animales, así como de la siembra de los productores agrícolas en los terrenos que tenían los molinos, los ranchos y las haciendas. Los oficios de trabajo que encontramos en las 42 actas de estudio son los siguientes. Entonces, es el capitán, capitán de la hacienda, campista, celador, fabricante, labrador, jornalero, molinero, peón y tejedor. Dentro de estas 42 actas, estos son los oficios de las personas que fallecieron, ¿sí? Están registrados. Ahorita les voy a mencionar, el campista era de las personas que andaban en los valles, en el campo o bosques de la ciudad, supervisando el ganado. El capitán de la hacienda era el encargado de supervisar las labores diarias de quienes trabajaban en la hacienda, jornaleros, peones, molineros, etc. El celador puede aparecer con dos tipos de funciones. La primera era la persona encargada de vigilar las cuadrillas de trabajadores, o era el que se mantenía en vigilia, el velador, cuidando las inmediaciones de la hacienda. El fabricante podría ser el peón empleado en cualquiera de las fábricas que existían en Puebla, como por ejemplo, fábricas que hacían vidrios, calavera, hilados y tejidos. Labrador o jornalero. Los labradores o jornaleros aparecían como gente que ya era parte del personal laboral interno de las unidades productivas, o se contrataban por fuera, es decir, por un jornal, para que venían a trabajar a la hacienda. Su principal actividad era sembrar y cosechar el trigo, el maíz, frijol, chile, frutas y legumbres. El molinero. Los molineros trabajaban propiamente en los dichos molinos, se encargaron de manejar las máquinas para moler la harina y en algunos para moler el maíz. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos, bueno, si hay más tiempo pues les explico otras cosas, pero bueno, aquí les voy a explicar. Este, bueno, tenemos unas imágenes de lo que era el puente de Uwanda y el río San Francisco, porque pues este río fue el principal motor de estas unidades productivas. Fue el primero donde se establecieron recién la conquista y recién la fundación de Puebla. La siguiente, por favor. El molino y fábrica y hacienda el mayorazo, que pues como ustedes lo saben, pues ya prácticamente ya no hay nada. Este, aquí sí quiero dar un dato importante. También tengo unas gráficas, pero realmente los datos ya se entrelazaron, ya se combinaron con la información de mis compañeros. ¿Por qué? Porque todos los muertos que fallecían, bueno, todos estos personas que fallecieron en las unidades productivas, este, de alguna u otra forma iban a ser enterrados en los diferentes panteones que ya les expulsaron mis compañeros. Pero solamente la hija de Paz, Aro, y uno de los tamarís, fue enterrada en la capilla de la hacienda del mayorazo. Es la única de las 940 y tantas actas que no se enterró en ningún panteón, más que aquí en la hacienda del mayorazo. Bueno, aquí podemos ver una panorámica de la ciudad para encontrar el morino del Carmen, que está por aquí. Aquí está la catedral, y el morino de San Francisco por aquí. La siguiente, por favor. El morino de San Francisco al fondo. Esta es la ex-hacienda de Chapulco, donde está el fraccionamiento de Los Héroes. Morino y Hacienda de San Miguel de la Noria. Rancho del Popul, en el circuito Juan Pablo II y la 9 Sur, si no me equivoco. Rancho San Diego Castillotla, allá por donde está San Bartóbalo y toda esa zona. El rancho del Toledo, allá al fondo está lo que es el Instituto Mexicano Madero. Terrenos del rancho de San Sebastián Riva de Neira, que está sobre la avenida Juárez, 1312. Iglesia de Santa Barba y el molino de Santa Barba. Molino de Amatlán, todos los conocen, están sobre la 11 Sur. La fábrica del patrocinismo es la única que sigue existiendo, está rumbo hacia la Constancia, sobre la Esteban de Estuñano. Y bueno, aquí tenemos ya las muertes. La muerte siempre ha estado presente en la historia del ser humano. Enfermedades, accidentes de que pueden provocar la muerte. En los centros de trabajo, para ser el tipo de trabajo que se hable, nunca están las personas libres de algún accidente. En la actualidad contamos con muchas medidas de seguridad, de higiene, vacunas, para guardar una mejor salubridad en la sociedad. Pero en la sociedad poblana del siglo XIX y alrededor del año de 1861, Puebla contaba con muchos espacios insalubres. Uno de los focos de transporte de infecciones era el río de San Francisco, ya que desde tiempos prehispánicos se tienen conocimientos que se tiraban ahí todas las inmundicias que producían los habitantes de las inmediaciones. En aquella época, el río de San Francisco albergaba en sus laderas las tenerías o culturías, en donde se trabajaba la piel y el juego de diferentes animales, para fabricar cinchos, bolsos, sillas de montar, etc. Todos sus desperdicios lo tiraban en el río, lo cual era un foco de permanente infección. Además, tenemos que agregar que la ciudad de Puebla era una gran productora de ganado porcino, el cual se criaba en los patios de muchas casas de la ciudad. Ejemplo de ello, la Casa Aguayo, que era antiguamente la marranera. Esto ocasionaba que todos los desechos orgánicos estuvieran a la vista y al aire libre. Otros establecimientos como cocinerías, jabonerías, velerías, cotidurías, tenerías y panteones, estaban catalogados como los más insaludes en los informes municipales. Bueno, aquí tenemos el número de muertes, donde moría más la gente en los ranchos. Aquí tenemos en menor medida las haciendas e igualmente en menor medida las fábricas. La siguiente, por favor. Bueno, muertes por género, en el caso de los ranchos, había un mayor número de muertes en las mujeres. Luego siguen los molinos. Y en menor medida en las fábricas y en las haciendas. Fallecimientos por edad y sexo. Aquí está el caso femenino, el caso masculino. Pues los que más fallecían, pues eran los bebés, ¿no? Pues se enfermaban muy seguido y pues las condiciones y los avances médicos, pues todavía no podían solucionar a veces, pues a lo mejor una simple gripa, ¿no? O una infección gastrointestinal. Las causas de fallecimiento encontramos de nervios, de hipopondria, infazones, del hígado, fiebre inflamatoria, hipoidea, piscis de tumor. Por allá hay una persona, creo que fue un niño que estaba en el río de San Francisco. Bronquitis, etc. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Le dejo el micrófono a la doctora Pilar. Bueno, pues ya sabemos que está muy larga la sesión. Todavía tenemos tres presentaciones. La maestra Carmen, la vacía, pido una disculpa porque no pudo venir. No sentió su presentación. Igual el maestro Miguel López. Bueno, la maestra Carmen trabaja en Pasión de San Javier. El maestro Miguel sobre el panteón de Santiago. De Santiago. Y su seritoral tiene también su presentación sobre el calde. Pero, bueno, entendemos que ya es muy agobiante. ¿Quieren que sigamos una más? Ustedes nos dicen. A ver, el público presente quiere que sigamos una presentación más. O se las pasamos para que la vean nada más. ¿Sí? Seguimos una más, maestro. Bueno, gracias. La suya. Aprovechada. Bueno, es muy breve. El cementerio del Carmen recibió por nombre Panteón de Santa María del Carmelo. Se construye en el siglo XIX y va a tener un periodo de vida muy breve. Pero este cementerio fue construido sobre la licea de suciente frente al templo del Carmen. Nosotros ubicamos el templo y en muchos relatos se dice que el cementerio funcionó en el actual Jardín del Carmen. Eso no es cierto. En el Jardín del Carmen lo que se estableció muy tempranamente fue el famoso toreo. Y, bueno, de hecho, se dice que el toreo fue el que atrajo a la población hacia esta zona lejadísima de la ciudad, hacia el sur, Camina Atlisco. Y que, bueno, de ahí se dedicó el crecimiento de todo este barrio. En realidad, sabemos que desde 1531 ya se dan los solares que demanda uno de los vecinos de la ciudad para construir el morino. Y el morino lo construyó, ¿saben dónde está el perlumen? En la 17, dos callecitas abajo, todavía no es en donde hoy está el boulevard, sino en la calle arriba, sobre la 17, en la 4 norte, 4 sur. Ahí es donde se construyó el molino del Carmen, porque a veces yo estaba muy confundida. Y al principio creía que era el mismo de Huachotitla, ¿no? El de Huachotitla es otro molino. El del Carmen se construyó desde 1561. Empezó a construir, imagínense, a la paz de la ciudad del pueblo. Entonces, este crecimiento económico, este polo de desarrollo económico va a traer consigo un pronto poblamiento. Y bueno, por la cultura de la época, se va a levantar muy próxima al molino una ermita, la ermita de los remedios. Esa fue la primera construcción religiosa del barrio. Y esa ermita se construyó donde hoy está, bueno, no exactamente, pero bueno, atrás del actual templo del Carmen. De hecho, está a dos, desde la organización territorial que hoy tenemos, estaría a dos manzanas. Entonces, recuerden que atrás del templo está la manzana donde está la casa del sacerdote que vivía, entre los sacerdotes que viven en el convento. Bueno, en la otra manzana, parece que donde hoy está un jardín, fue donde se construyó la ermita. Hay mapas del siglo XVIII, del siglo XIX, donde todavía se ven las ruinas de esa ermita, muy atrás del templo. Y algo que es importante decir, ya que estoy hablando de esta situación, es que es muy interesante ver que al lado del molino y toda su actividad productiva, que fue una unidad particular, una propiedad particular, pues el convento, después de la ermita, se va a fundar el convento Carmelita, se entrega la orden de los cermelos, y se va a generar una unidad productiva muy interesante. Los conventos no eran solo espacios religiosos, eran espacios culturales, económicos, políticos. Los fraytes van a tener atrás de su construcción religiosa grandes extensiones de huertas. De hecho, se les atribuye la introducción de las peras, la alfalfa. Hay una discusión porque, de hecho, alfalfa ya había antes, pero bueno, se les atribuye que la gran producción de alfalfa en la ciudad se daba precisamente en estos huertos de los carmelitas. Vale la pena derrota, porque estamos hablando de una ciudad, pero una ciudad también muy agrícola, como lo han visto a través de los tipos de oficios que había en la ciudad en el siglo XIX, y no se diga en el periodo Nuevo Hispano. Entonces, bueno, estas son, no sé si se alcanza a ver, las gráficas. Esta es una gráfica general donde tenemos los porcentajes, por ser el delito, el mayor número de infusiones de difuntos fueron enterrados en el cementerio de San Javier. Luego él sigue el de San Pablito de los Reyes, San Francisco. El Carmen va a recibir al 10% de los difuntos. Después sigue La Merced, Xanenetla, y bueno, San Pablo y los pequeños Santanita, pues van a recibir muchos menos difuntos. Pero sí es muy interesante porque se piensa que solamente los cementerios civiles eran los que daban cabida a los difuntos en este momento, y vemos que siguen funcionando, claro, con sus características particulares, los atrios o los panteones que se construyeron al lado de los templos, como en el caso del Carmen. Les digo que el panteón del Carmen, donde es Carmelo, se va a construir entre la 17 de septiembre y 3 sur, entre la 17 y la 19 de sur, habrá muchos comercios ahí, pero ese es el lugar donde estuvo el panteón. Bueno, ya con respecto a los difuntos enterrados en este panteón del Carmen, pues ese es el rango de edades que encontramos de los difuntos enterrados en este lugar. El mayor número, pues tiene 21 a 30 años, le sigue del 51 a 60, y van de 41 a 50, 61 a 70. Por supuesto, si sumamos por edad a los niños más pequeños, pues regularmente eran ellos los que ocupaban el mayor porcentaje, y aquí lo tenemos, de 0 a 10 años, pues fueron 23 difuntos. Un comportamiento demográfico propio de la época. Bueno, en una primera ubicación, esta fue los lugares donde se enterraron dentro del Carmen. A veces el registro no es muy preciso, a veces nos dice que se enterró en el Carmen, a veces nos precisa que dentro del convento, a veces nos dice que en el suelo del convento, o en el suelo del corredor del convento, ¿no? Pero no hay una precisión exacta del punto donde fueron enterrados. Distinguiendo por género, bueno, tenemos 61 mujeres y 34 huelones. Si ustedes hacen un recuento de todo lo que les fuimos marcando, y también de los otros dos trabajos que tenemos de la mesa Carmen y Miguel, sí podemos ver comportamientos distintos por suelo del negro. Y la mayor parte de los difuntos, pues pertenecen a los barrios. Entonces, creemos que sí, ya comprendemos, completando la información del otro libro, y haciendo un cotejo, un cruzamiento de todas las variales, es posible que sí podamos encontrar ciertos comportamientos específicos por barrio. Pero esto, pues tenemos que esperar a tener toda la información. En el caso de, también, y esto se ve en los oficios, miren los oficios del campo, Sastris, Presbítero, Músicos, que creo que no hay en todos los demás campeones, Mozos y Campechero. El Campechero es una especialización dentro de la actividad no linea. Aunque luego las categorías se usó también para otras áreas laborales, como el textil, pero el término partió del mundo laboral molinero. De hecho, la palabra deriva, bueno, hasta donde yo entiendo, porque vecinos de San Baltasar Campeche, que trabajaban en el Molinero del Carmen o Hueso Titla, hacían determinado oficio que todavía no tenemos muy claro, porque hay una discusión ahí en torno a ello, y se le llamó Campechero. Y de ahí, bueno, San Baltasar Campeche no me encanta la historia de la ciudad de Puebla, sin duda, pero tanto que le da nombre a un oficio. Este es el comportamiento de los institutos por mes, enero, febrero, marzo, abril, que igual coinciden estos picos con este cambio de estación, y, bueno, tenemos un comportamiento más o menos homogéneo en el resto del año. Llama la atención, probablemente se deba a que al tipo de construcciones que hay en esta zona, es muy próximo al centro de la ciudad, básicamente los requisos vienen de las calles del 16 de septiembre que llegan hasta el Carmen, creo que son construcciones que están en mejores condiciones, menos húmedas, por lo tanto menos expuestas al frío, a los insectos de la época de calores, en fin, es una situación que tenemos que analizar ya que continuemos con la información. Bueno, con respecto a las calles de procedencia, tenemos una diversidad enorme, o sea, no hay concentración clara de muchos difuntos en una calle, y esto para nosotros es importante porque nos habla de que no hay procesos epidemiológicos muy intensos por calle, por casa, por edificio. Por ejemplo, aquí este 5% es muy alto, que es en la calle de la obligación, y si ustedes se dan cuenta de las calles, contagiando con los mapas de la ciudad, realmente abarcan un espacio, un área de la ciudad muy grande. Llegan calles, por ejemplo, que están cercanas al teatro principal, calles cercanas a lo que hoy es el cine Puebla, incluso la calle de Cholula que se reforma hasta las 5. O sea, realmente los difuntos que fueron enterrados en el Carmen pertenecen a una zona amplísima, desde la compañía, de las propias calles aledañas del Carmen. Entonces, digamos que la atracción del cementerio del Carmen, pues es muy vasta. Bueno, aquí ya lo tengo en esto. ¿Qué tipo de fecultura? Pues, fosa común la mayoría, sin datos, el 28%, en el suelo, en la bóveda, en el suelo del corredor del convento, y en gavetas. Este panteón contaba con gavetas, como las que nos mozó Gaby, de San Antonio, pero el panteón duró alrededor de 30 años realmente funcionando. Entonces, pues, y bueno, rápido se reconoció la situación en salud que generaba el entierro en la bóveda, entonces se fue dejando de lado. Y este es el asunto del pago de derechos, el 5% gratis, pagos en reales el 48%, y pagos en pesos el 28%. Y bueno, básicamente, esa es una gráfica distinta, esta es la lista de las personas que hicieron los pagos más elevados, sobre Paulino Policarpo Torres, que murió de algeresía, se pagó un peso, igual San Manuel Sandoval, Antonio Lozano, que murió por viruelas, el otro de todos, María de la Luz, 30 años, casada por, murió por la cintura, nada más dice así, por la cintura, murió por la cintura. Vicente Jesús Rodríguez, que murió de viruelas de un año. Dos pesos, María del Carmen Reyes López, fiebre intestinal. Es muy importante lo que nos decía el maestro Manuel, que no son datos, son gente que sufrió, que padeció, que, como les decíamos al principio, las condiciones sociales, las vivió en su propio cuerpo. Entonces, es muy interesante, ¿por qué se registra que murió de cintura? Y no es el único caso, hay otros casos, en los que se habla, de que unas mujeres se murieron de cintura, no sabemos si tienen que ver con enfermedades, relacionados con la matriz, también se habla de muertes por pecho, podemos suponer que cáncer de mama, no sabemos exactamente, porque los niños no lo saben mucho. Estamos trabajando con los estudios que hay, para el periodo, sobre enfermedades, identificando el léxico, pero aún así, los especialistas, pues nos señalan que es muy difícil, a veces, precisar la causa exacta de muerte. Por ejemplo, en cinco pesos, José María Delgado murió de costado, tenía 36 años. Agustina, casada, murió de insulto, que era una enfermedad nerviosa, un sistema nervioso. Carlos Sanzules, con una muerte repentina, María de la Luz, murió de parto, 35 años. Camilo, que era presbítero, murió de ancianidad. Y se hace, a veces dicen ancianidad, a veces hablan de lejes, no sabemos si hay una disminución, en ese sentido. Pedro Velázquez de Giebre, Francisca Peña del Tisis, María de Rosario de Aguila, que pertenece a una de las familias acaudaladas, que vivían sobre las 16, murió de impacho. Antonio Albuana Velázquez, de 40 años, murió de diabetes. Entre otros casos. Bueno, esos son los oficios, según los declarantes, según los difuntos, y según los padres y los cónyuges. Como en el acta se dice, se dan los datos del padre, la madre o el cónyuge. A veces nos dan el dato de los oficios. Creemos que ya al comunicar toda la información que tenemos, vamos a poder ofrecerles un panorama, un mapeo, de cómo están distribuidos los oficios en la ciudad. Eso a nosotros nos parece muy interesante. Bueno, pues estos eran el tipo de oficios que se tenían, que se reflejan perfectamente en todo lo que nos planteaba Pedro, acerca de las actividades productivas y de su vínculo con las unidades. ¿Qué es esto? Ah, pues la gráfica, en función de los oficios. El mayor número de difuntos del Carmen eran comerciantes, o sea, que hay un comportamiento distinto a los otros varios, y tejedores. Entonces, eso es muy significativo, porque nos puede permitir hablar de la dinámica ya de vida en cada uno de los varios. ¿Esto qué es? Ah, las enfermedades, las enfermedades por las que murieron, y las causas que son las enfermedades, son los porcentajes. Esta es la clasificación que hicimos de los causales de muerte. Vividimos los de sistema digestivo, sistema respiratorio, los que son propios de la niñez, porque todos los que murieron de la perecía se aprecian como infantes. Entonces, bueno, esa es una enfermedad propia de infantes en esa época. Envejecimiento, accidentes, se les cayó el techo de la Secretaría de Gobierno, una de ellas, ¿verdad? Sí, y otros. Unas familias, se les cayó el techo, y sí, se me va discutiendo, los accidentes, los problemas laborales, los accidentes por trabajo, ¿no? En fin, bueno, sí, sí, Gaby. Incluso hay una que nos llamó mucho la atención, porque era una señora que estaba trabajando, y se murió de bilis, y estaba en la unidad productiva que tiene el compañero, y dijimos, bueno, algo sucedió en su trabajo, que la mató, ¿no? Se le derramó la bilis. Claro. Y sí, bueno, pues esto, está la presentación de la bebé, Carmen, está la presentación del maestro, y si quieren, otro día, con mucho gusto, y empezamos por los que hoy no pudieron responder, pero, bueno, y si tienen dudas, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Yo nada más tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Ustedes no saben por qué alguna gente las emparedaban? Por decir, en la casa de Aratimique, a una cuadra, hay una casa muy antigua, que ahora con el temblor las cerraron, y yo saqué fotos de ahí, y buscando ahí, tesoros de la gente, encontraron el cadáver de una mujer, que estaba, la amarraron, y ahí estaba en la palma. Y hay algunas casonas donde se han encontrado. Sí, sí, gracias a otro tema. Otro tema muy importante. No tenemos información al respecto, o sea, ahorita estamos hablando solamente sobre las muertes declaradas, ante el registro civil. Igual, el otro libro, pues son las muertes, que de alguna manera se declararon, en el Hospital General de San Pedro. Muchas de esas muertes son de soldados. Ahí hay muchos soldados registrados en ese libro. Todos los soldados, que de alguna manera tenían algún problema en las batallas, o enfermedades naturales, eran permitidos allá. También están ahí los enfermos, la mayor parte de los enfermos de sífilis, a quienes, si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece la sífilis, pero es un verdadero problema. Era una de las causas más importantes de muerte en el siglo XIX. Pero esos casos eran trasladados de inmediato al pabellón de sífilis. Estaba en el Hospital de Cuba. Pero en el pabellón nuevo y sano, ya después se traslada el tratamiento de los sífilis a una sala especial de San Pedro. O sea, sí, más o menos vamos detectando esa situación. Pero esas muertes que dejan como signos de violencia, pues tendríamos que buscarle por otras fuentes, más bien criminales, algún archivo judicial, a ver si hay algún dato. Pero también está, pues por un lado pensamos también el hecho de que se tenía que pagar. Y a lo mejor algunos bebés, en realidad la familia no pagaba, y lo enterraba en la casa misma, en los muros, en la cocina, como todavía se acostumbraba en muchas poblaciones. Y bueno, mucha de la gente venía de poblaciones que tenían tradiciones funerarias muy antiguas. Entonces, pues hay muchas explicaciones, pero habría que analizar como el caso particular y tratar de rastrearlo en todos esos contextos. ¿Ya me querías decir algo? Ya no. Ya no. Ya le gané la palabra. Una pregunta. Le estaba comentando usted que el Panteón del Carmen está mero enfrente de la... Estuvo. Bueno, estuvo. Porque yo sabía, por la bisabuela que todavía la tuve, que el Panteón estaba en una vecindad que era muy famosa en el Carmen, que se llamaba El Tenebral. Es una vecindad que me parece que después se consiguió en la manzana. De hecho, hay la referencia de una lechería, que se dice que la primera lechería de Puebla se construyó en esa manzana, pero el cementerio se fue derruyendo y entonces se lo fue ocupando la gente, se fueron dando los terrenos en propiedad y se fueron levantando numerosos. Casas, habitación y comercio. Sí, yo no nudo que Tenebral, yo nudo que alguna de las vecindades vinculados al hecho de que se encontraban esos socios, se recibió ese nombre. Es muy probable, habría que decirlo, gracias por entrarlo, ¿por qué no? Ahora sí que usted nos tendría que platicar más de lo que le decía a su abuela, porque la memoria de la familia es fundamental para entender la historia de la ciudad. A mí me interesa mucho el asunto de la lechería, saber quién era el dueño de la lechería, por qué ahí se establece. Y también hablan de una casa del pueblo. Ahora yo estoy haciendo una investigación sobre un edificio que se llama Casa del Pueblo, que ahora pertenece a la facultad de filosofía y letras en la pala de Palafox. Y cuando empecé a vaciar, resulta que me encontré una casa del pueblo, pero en el carro. Y me llama mucho la atención de una casa antigua que está sobre la 17, de un grosor muy amplio. Y me da la impresión de que podía funcionar como una especie de casa de gobierno. Tengo que ir conmigo, una vez con todos los compañeros de la tarde. Pero, por ejemplo, ¿dónde estaba esa casa del pueblo? Me parece muy extraño, ¿no? Que se refiera para el siglo XIX, principios del XIX, fines del XVIII, una casa del pueblo. Es una casa de gobierno indígena. Pero en esa zona que no es tan indígena, habría que ver. O sea, tiene nada. Es bien interesante. En el Parral, donde está el Cantarranas, que era el 17, donde está el hospital de maternidad, ese edificio era de gobierno. Pero más adelante, a dos cuadras, estaba del lado izquierdo una vecina que decía en el pueblo. Ahí es donde vivía el policía que mató a aquí de Cerver. Ay, ya, muchísimas gracias. Le decían en el pueblo. Sí, muchas gracias. Hay que liarlo porque sí está por esa zona. Y bueno, también tenemos el estudio sobre Santiago, que es bien interesante porque se conectaba a través de la arboleda que se elaboró, se levantó, entre el Templo del Carmen y Santiago. Había una arboleda, se construyó el gran paseo. La gente tenía la idea de que se pudiera pasar los domingos, no solamente en el antiguo paseo que es San Francisco, o en el nuevo paseo, ese paseo Bravo, sino que también tuviera esa arboleda para que viajara, o sea, caminara tranquilamente del barrio del Carmen al barrio de Santiago. Pero ya para el siglo XIX ya el barrio de Santiago estaba con una crisis demográfica muy importante. Sin embargo, había carpinteros todavía, había mucha gente que criaba, cultivaba magueyes, y también ahí las muertes tienen que ver con esa situación. Entonces, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, pues les agradezco a todos los que vinieron hoy. Como se podrán dar cuenta, Paleta es parte de la investigación de los fondos documentales que tenemos aquí en el archivo, en este caso con la doctora Paleta, con sus investigadores. Este es el resultado, ¿no? Y que lo podemos platicar como, bueno, como bien lo dicen, coloquialmente platicadito, pero es mucho trabajo de investigación, es mucho tiempo, y bueno, esto da para mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y le damos un placer. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.